Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial, que es... ¡Sin Palabras! Semana de definición. Vamos empatados 2 a 2 en el mes. El que gane esta semana, gana el mes de octubre. ¡Octubre! ¡Vamos! ¡Piedra, papel, tijera, por favor! ¡Vamos, Tabatita! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Eso, Jalil! ¡Bien! Inicia el equipo del pueblo. ¡No importa, no importa! ¡Cristal Silva viene a actuar! ¡Vamos! ¡Es Cris! ¡Ay, ay, ay! ¡Más atrás de mi, sir! ¡Dos, dos, dos! ¡Robo! ¡Le voy a echar! ¡Vamos, Tabatita! ¡Cristal adorada! ¡Aquí confiar! ¡Aquí confiar! ¡Oportera de robo para el equipo del pueblo! Vamos iniciando 0 a 0, 2 a 2 en el mes. Esta semana, como les digo, es importante. ¡Robo! ¡20 segundos, Cristal! ¡Es robo! ¡Ahora! ¡Película, la primera! ¡No, la segunda! ¡O! ¡O! ¡Culpado no! ¡O, muerte! ¡Vivo o muerto! ¡O, muerto! ¡Mortal! ¡Mortal! ¡Vivieron morir! ¡La primera! ¡Morir! ¡La primera! ¡Pelearon morir! ¡Ganaron morir! ¡Ganaron morir! ¡Ganaron morir! ¡Ganaron morir! ¡Sí, sí, sí! ¡Vivieron morir! A cero ganar el equipo favorito viene ahora Ricardo Cazares. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ricky. Ahí está, señor. Échate un dos, échate un dos. Un dos, Ricky, tira tus dos. Tírate dos, Ricky. ¡Venga vos! ¡No, no, no, no! ¡Vete aquí! Borró mi cuenta nueva. ¡No! Nada más acuérdense de ayer, muchachos. Ahí está. Que les conté lo que va a pasar más adelante. Ahí lo tienen. Cero a cero. Obrotea para recuperar el punto que ya habían ganado con el robo. Actúa Ricky, 20 segundos. ¡Ahora! Película de miedo. Cuatro a la primera. Él. El juego del... El juego del miedo. El juego del miedo. El juego del miedo. ¡No! ¿Eh? You my little booting. So I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell them I'm telling my next. Tell them you find a little something too fresh. I know. Tell them I'm telling my next. Tell them you find a little something too fresh. I know. Tiene la flor rubio. Te voy a hacer. Loserna! ¡Oh! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ega Flor rubio! ¡Gol! ¡Gol! Además, Flor siempre secretando, secretando. Mucha cabucha. ¿Quién? Tú, yo. Chico. Échale, Capirú. Sí te amo. ¿Tú? Sí, ¿seguro? ¿Yo? Ahora soy yo. Mucha cabucha, actúa Flor Rubio. Capi Pérez va a tratar la divina. 20 segundos ahora. Ahora, cuatro películas, la primera, otro, otro día, otro día para morir, otro día para morir, otro día para matar. ¡Punto! ¡Empató! ¡Uno a uno viene Luz, Elena González! ¡Vamos! ¡Atene aquí, abuelito! ¡Solta Selena González! ¡Eso es uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Turno radioactivo! ¡Uno, yo, yo! ¡Uno, yo! ¡Venga, Luz! ¡Ay, Dios! ¡No, bueno! Actúa todas, Luz. Si está imposible, actúa todas. ¡Sí! ¡Ay, ya llegó! ¡Ya llegó, Kike, ya no veo! ¡Ya no puedo muy bien! Esta sí es radioactiva. ¡Ay, qué malo! Actúa todas. Esa sí. ¡Uno a uno! ¡Por partes, venga! ¡Veinte segundos! ¡Ahora! ¡Ten siete, quién sabe! Ok, la primera. Lluvia, tormenta, participación. La segunda. Él. Alguien. La tercera. En todo, search se ve. ¿En caso? ¿En caso? ¿En caldero? ¿En caso de...? ¿De por...? ¿En caso de peligro? ¿En caso de peligro? ¿En caso de peligro? ¿En caso de terror? ¿En caso de...? ¿Desastre en caso de terror? Se ve en mi search. Actúa todo. En caso de peligro. El fin del mundo. ¡Rómpase en caso de peligro! ¡Rómpase el vidrio en caso de emergencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! 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 Bueno, ahí está. ¡Uno a uno! Viene Kika Mayaboy, tía. ¿No es Kika? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Les toca a ustedes! ¡Venga, por aquí cada uno de las cenas! ¡Viene Kika Mayaboy! ¡Viene Kika Mayaboy! ¡Qué tristeza de Kika Mayaboy! ¡Qué tristeza de Kika Mayaboy! ¡El Kika Mayaboy! ¡El Kika Mayaboy favorito! ¡El Kika Mayaboy! ¡Ay, Kika Mayaboy! ¡La cámara ¡cuidada! ¡Cuidada! ¡Venga, Kika Mayaboy! ¡Gracias, Balú! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, maestro Balú! ¡Su buena vibra! ¡Punto doble! ¡Socor en la cámara! Oportunidad de sumar dos puntos para el equipo del Pueblo con Cappy Pérez. Empezaron con Robo. Están a punto de irse delante. 20 segundos ahora. ¿Cuántas? La primera. El secreto. El secreto del Río. ¡Punto! ¡Venga, venga, venga! ¡Robo! Amaldo iba a ponerlo. Amaldo iba a ponerlo de robo. Estamos ganando no sé. Es robo. Es robo. Es robo. Todavía no se termina, no se termina. 3 a 1 ganando el Pueblo. Viene Quique, pero es soportero de robo para el equipo del Pueblo. ¿Estamos viendo cómo nos va a engañar? Estamos listos. 20 segundos. Ahora. ¿Cuánto es quien sabe? La primera. No. No me digas que... No me... No me... No me... No me presentes. No me digas. No me seas... No me seas... No me seas... No me seas... No me sea... No me sé... No me sé... No me sé... ¡No me sé! ¡No me sé! ¡No me sé! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si lo se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Mueve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Mueve, nena, ese botecito, ese botecito. ¡No me sé, Rubio! No me sé, Rajá. Muy, 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 muy. Bien, bien. Hasta lo gritó. Son dos de tres. No me he hecho. Vamos, bien, Vivian. Mi único punto. ¿Qué onda? De hecho, un punto lo perdí yo. Venga, venga, venga. ¿Sí? ¿Qué onda? Ay, qué bueno. Yo me había tocado muchos seis. Sí, no se hace nada. No me cesas, sí, sí. Voy a poner un plátano. Ok. Guau. ¿Sí? O también puede serle... Ahí está. Y así, así. Siempre hacemos el ese o ese. Cuatro, uno. Ya se fue al frente del pueblo. Y pueden sumar más. Vamos, es fácil. Vamos, es fácil. 20 segundos ahora. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabes? ¿Siete? La tercera. Para. 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 Tres. La. A la. A los. A los niños. Miedo a los niños. A los niños solos. ¿Qué error? No dejes a los niños solos. La verdad es que está en ya nuestro rubio. Miedo uno, Capit. Uno, tres. Miedo tres. Otro, tres. Otro, tres. Carde. Vámonos tres. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. No, no, no. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya va a ser! ¡Solo uno! Y además es Oportea de Robo. ¡Ay, ¿o qué? ¡Nos agüito! ¡Nos agüito! ¡Estamos hundidos! ¡Estamos hundidos! ¡No puede ser! ¡Oportea de Robo para el equipo del pueblo! ¡Se juega solo por un punto! ¡Estamos tajalín! ¡20 segundos! ¡Ahora! ¡La pelea del siglo! ¡La pelea del siglo! ¡La pelea de mi vida! ¡Punto! ¡No! 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 ¡Venos a dos! Pero esto todavía no se acaba. ¡Otra vez regresamos a tres! ¡Sí! ¡Ya regresamos a tres! 6 a 1, ¿no? 2, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Prefiero 5 que el 3. Moche, cabuche. Ah, sí. Moche. Qué coraje, ¿no? El capirú. No. Sí. Capirú, vente. No te vas a asimilar. Pablo, tienen 6 a 2. Todavía esto no se acaba. Sácalos de los muertos. Faltan varios turnos. Cualquier cosa puede pasar. Actúa, Cristal Silva. 20 segundos. A ella les gustaba que nunca tuviera hambre. Ahora. Cuatro, la primera. La primera es palmera, palma. Palmas. Palmeras. Palmeras en la. En el. Palmeras en el. Palmeras en el jardín. ¡Punto! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, de nuevo tienen que ir por el doble 3. No, bien. No, bien. Se murió. ¡Tres, tres, tres! ¡Dos! Turno radiactivo. Me lo dio a pegar. ¡Ay! ¿Qué es la cosa? ¡Hola, guapo! Bien. 7 a 2 ganado el pueblo. Viene Ricky. ¡Qué coraje! Todas las demás. ¿Qué tal lo que más te gusta? No, no, no. Sí, sí, apenas el ruego. ¿Puedes estar cerca, por favor? Sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre se ha hecho cerca. Ahí está. De tu corazón. Ahí lo tienen en pantalla. Turno radiactivo. 20 segundos, Ricky. Ahora. ¿Sabes? Nueve. Primera. Media. Media. Medianoche. Él. Media noche. Él. ¿Medianoche en él? Media noche. ¿En el infierno? ¿Medianoche en él? ¿Medianoche. ¿En el fuego? ¿Medianoche en él? ¿En el tanero? ¿En el fuego? ¿En la espata? ¿Medianoche en él? ¿De él? Del bien y el mal. Miren allá. Un lugar con fuego. Mal. Media noche. Media noche en el desierto del bien y el mal. Media noche en el jardín del bien y el mal. Parece que sí, a mí. ¿Puedes ser idéntico a lo que hiciste tú? No. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Último turno por equipo, 7 a 2 ganando el fuego. Viene Vivian. Venga, a ver. ¿Dos? Un 3 por un 4. Eso, bien. Bien, va. Los cristales, anda muy contenta. Ya te tienen miedo. Los rubios. ¿Por qué van a tener miedo a mí? Ahora tienen. ¿O por qué para sumar una más? ¿Por qué vengo de dado? Ay, que soy el dado. Viene Vivian. 20 segundos. Ahora. No, ¿cuántas son 5? Ajá, no sabes. El. El cuerpo. El hombre. De mi vida. El hombre de él. Los. El hombre de los sueños. El hombre de los sueños. ¡Punto! Y entre beso y beso, suave y despacito. Tú me pides más velocidad, otro poquito. Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende. Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes. Hasta ya no tardes tanto. 8, 2, 20, 1, doble, 3. ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! Nada, quedó en el 4. Solo para decorar el marcador. ¡Ay, qué pasada! 6. Mejor que cayera. Ahora tienen. Puedes partir, Kike. 20 segundos. Ahora. 3 películas. La primera. Todo. Todo. Todo sobre mi madre. Todo el poder. ¡Punto! Marcador de 8 a 3. ¡Gan! ¡El equipo del pueblo! ¡Salió azul! ¡Todo ya! ¡Salió azul! ¡Salió! Gracias por ver el video.